Es mío muy rato Es mío muy rato Es mío muy rato Vamos, guacho Tego tiempo Te pido la cara, poca matemática para tantos cuadrados ¿Qué va a hablar de mi vivido, si no estás de mi lado? Porque la verdad que voy a ser de un costado Ey, vos después de esto vas a desear haber estado sentado Ey, porque no lo elegiste Vos te fuiste, ¿qué me estás diciendo papá? Si no podés escupir todo este free Buena shit que te estoy tirando Puro my skill, te metiste en un lugar que no tenés que meterte Por eso te comés el misil Tranquilo, no te voy a bardear porque sos un fan de Cody Yo estoy tranqui con mi perro, no bajoneamos un par de todis O escuchando el móvil, así que sac my dick Te falta mucho skill para rapearme La verdad que te veo la cara medio heel No te tiro la de Red Sin Peace, quedate tranquilo, Red, amigo Que vos sabés cómo lo hacemos en este camino Fulmina las perras, guerra me busca, pero le erran En cambio yo me pongo estelaterra Más si te disparo en el ombligo ¿Por qué me vas a disparar, brother, en improvisación? Vos me querés meter un puñazo, pongo el ombligo en succión ¿Qué querés, amigo? Mi estilo es mi convicción Yo me luzco, soy un dramante puto, pedazo de puto Y yo a vos te busco y te golpeo ¿Te pensás que sos bueno en el lugar? ¿Qué querés mandar? No podés acotar ¿Querés tirar esquiles rápido? Pero te trabas ¿Qué querés hablar, pibe? A mí nada me podés decir ¿Qué querés decir de mi pri? Seguro está tan resentido Que responde la de Billy the Kid Así nomás te dejo, así de corta en el lugar Ah, no, 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 señores, entonces por favor Porque vos bueno, vos me puedo acotar ¿En este lugar usted me quiere matar? Por favor, negro, dispare más que hola Que no me podés apuntar ¿Sos bueno, taca, la verdad? ¿Sos el rey? ¿Respondiendo? No, mentira Sos un gil de mierda y mi sacote no está resolviendo Decí que soy un cuadrado matemáticamente Y que no la puedo acotar Y hacete la puta pregunta sobre esta Entonces, ¿por qué estoy en este lugar? ¡Tiempo! ¡Brué, bro! Era una banda, amigo Dale, mandale ¡Brué, brué, 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 brué ¡Brué, brué, 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 brué! ¡Brué, brué, brué, brué! ¡Brué! Acá fue tu conferencia e te ida a taguear ¡Brué, brué! Yo no me podés dañar una Mi rap es la locura con la locura Yo ten rollo, sos un manicoyo Negro, vos sos un rollo, ten pura ¡Ten la pura! ¡Tambio! En la pura, pero este hardcore ahora mismo va a erizar toda tu piel Voy a matar a tu persona, te voy a hacer de goma Y vos te vas a quedar colgado en el riel Ey, amigo Primero que nada, yo no me creo el rey de la respuesta Porque tengo bien en claro que una corona no puede definir todo mi nivel Así que que se quede tranquilo él, men Vamos a poner un poco más hardcore ¿Qué? ¿Querés que te saque lo mejor? El Bitcoin me lleva mi punto de ebullición Y esto hierve en ideas Esto es lo que se cocina, van a hacer Esto que te está matando de esta movida Yo lo gesto y a vos te está a punto de llevar la marea Pero la verdad, pendejo, así lo hace el taca No tengo que sacar el aca Si te pego en modo subdivisión Y yo en modo de subdivisión porque muevo las placas Si la entendiste, no Pero si no, pensalo un poquito más de manera mañaca Porque esto te quema Mente vacía, pero con mi amigo, la mente llena Cuando llego, no solamente eso, vos puras falacias Sos una ignorancia en la sociedad La habilidad no llega a la mitad de mi respuesta Por eso no tenés la agilidad, que se gesta Y a vos te resta, Masi, estoy con mi hermandad Te demostramos los dos sobre tu ipod Que esto se complota así, por eso te voy a matar ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Un beat! ¡Cuatro por cuatro! ¡Arranca, ataca! ¿Cuánto es cuatro por cuatro? ¡Sí, sí! ¡Cuatro vueltas! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! Te lo digo, y si te pasas de listo una vez más Yo te pego ¡Oh, shit! Por eso que estoy rimando Y al toque voy a intercalarlo Yo defino gente como vos Solamente rapeas, re malo Rapeo, re malo Mi rap que no afecta Hoy te deja esta perra seca Te haces el malo perro Se te dobla la muñeca Me llegas a pegar Se te funde el cuerpo Y se te derrite toda la cabeza Me tiro y te pega con cidreza Negro, ¿casá toda esta certeza? ¿Pero qué me estás diciendo, pendejo? Si vos no entendés cuando improviso Me derrito todo Y con hierro voy a marcar un taque en el piso ¡Oh, shit! Esto es talento macizo Ey, aviso que si te pasas de listo De vuelta te mato Yo improviso ¿Vos improvisás, negro? Mi camino también está improvisado Tu camino está improvisado Perdés en primera porque sos un tarado ¿Qué mierda me querés decir? Tu estilo siempre estará atalado Si te derretí, brother Te usamos como juguito de tank Así nomás ¡Pausos! ¡Curados! ¡La cuenta de tres, dos, uno! Replica el fuego Replica el fuego, ¿eh? ¡Arranca el red! Con la mano así, sin el espacio ¿Me dejan recapitular? No, no, no No, no, no Yo, yo Yo, yo Eso hace la luz ¡Vamos, guachos! ¡Go, guau, 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 guau! Ey, taca, son muy buenos Pero te voy a resprentar de una Mi estilo sabés que viene Improvisa, nunca se apuna Vengo en improvisaciones Siempre fulmino a todos estos chabones Demostrame una cara de tipo guaso El rap no es para cagones El rap no es para cagones Pero si se hace un fracaso Por eso te voy a equivillar Ey, pendejo, te demuestro Que yo puedo dar mucho de que hablar Que te serrucho Y tranquilo que te disparo de mi lugar Ey, vos también sos muy bueno Pero la amistad se deja de lado A la hora de disparar Yo no dije que era tu amigo Pedazo de pelotudazo ¡Ja! ¿Alguno de ustedes me vio escabeando Tomando, compitiendo Contra este fracaso? Nada señor Yo no quiero vincularme con ustedes Porque ustedes están a un lado Son ese grupo de topos Que solo son mujeres Ey, vos no me consideras tu amigo Aunque sea yo te considero Una buena persona Respetuoso Tengo ese concepto de voz Yo no tengo un concepto odioso Ey, pero la verdad que en esto Te pegarto a vos la pera No como vos que esto Por atrás te dicen algo Pero en una batalla Baten cualquiera Yo no bati cualquiera Solo te dije la realidad En la cara Para que veas que mi personalidad Es muy sincera Y nunca fue mala Esa es la verdad, chico Por eso te va a perder Esa es tu triste realidad Te dicen la realidad Pero la realidad sube doler No entendés que no me sirve Que me digas la realidad de frente Y me digas la mentira por atrás A mí no me copa esa Vamos con la mente Vamos por el boom bap Vamos por ese clap Vamos a pegarle al beat como Tupac Que vos te pasas de listo Pero yo estoy arrancando Y te digo Do not stop Do not stop como Tupac O como el fucking Bikismal O como Goldface Kill Arrapeando para las mimas En el grupo de Wu-Tang ¿Qué me crees? A mí no me podés superar Sé más de old De la new school Y de mucho más puto Que vos nunca comprenderás Como Tupac Como nazis Clavando rima Como el Gutta Rhyno Como Cypress Hill Pero Silent Hill Que yo doy de qué hablar Voy de qué matar Voy a acrimillar Como si fuera Moby Dick Como te lo dije antes Negro papá Te estoy partiendo como el negro Eazy-E Como el negro Eazy-E Sos Eazy-Peak Así no más guachín Mi estilo siempre te demuestra Que sobre el Maiko es muy king Este es Jalamín Sabés que nunca me va a poder ganar Aunque me odie Ya pasé primera ronda Perro Tenés episodio Escuchaste respuesta Porque date cuenta Que este pelotudo Un personaje está vendiendo Vos sos como Eazy-E Porque te moriste temprano Doctor Dre siguió creciendo Oh shit, men El que la cazó, la cazó Ahí se nota quién es El que la entendió El que no Por eso que este puto se cayó Si, soy Eazy-E Por esa razón Ahora dejate de joder Y me foñaste tanto Que di año más tarde Me hiciste un tema con Eminem ¿Qué querés decirme, men? El tema del doctor Yo soy mucho mejor Señor, representé Marqué toda una escuela de hardcore Te da cuenta que está vendiendo una mentira Te veo la cara Vos sos terrible gata Sos Eazy-E Porque sos una puta Que dejó tirados a sus amigos Por la plata Por esa productora de mierda Decime algo a mi puta novata Que eso es mentira Me va a decir Esta rima Segura semente te desbarata Me habla solo de Eazy-E Este pedazo de gay Si, me habla de Eazy-E Y de traiciones Porque vio la peli De en double UA ¿Qué me querés hablar, mamel? Primero escuchate los tracks bien che Aprende bien la historia No te olvides que Hollywood No te muestra todo como es La verdad que en esto Vos sos terrible disco Que me estás diciendo guaché Seguramente que yo hasta lo multiplico Chico, te explico Que no solamente miré esa mierda Porque también te puedo hablar De Her moviendo los discos Haciendo que crezca esta mierda Como Her O como Cool He Rap O como mucho más O como Booster Rhyme O como el Master Flash Así no más Vos me querés ganar Mi estilo son underground Y mucho menos no me hablé de rap Si solo viste la serie de Dead Dead Down Ey, esa serie no la miré La dejo para gente como vos Me sigue repitiendo Todo lo mismo que dejo anteriormente Sobre Glitbox Ey, la verdad que en esto La verdad que yo te estoy pegando Sobre este clap Con eso solamente me demostras Que sos una puta Que en este momento escucha trap Que escucha trap A mí no me podés ganar Que me querés ganar Yo veo esta puta de mierda Y la verdad que tiro el cuca trap Que me quiera hablar Yo siempre te fulmino en el freestyle Sos el descanso de los 80 O sea que tu apodo de hoy en adelante Es Vanella Ice Vanella Ice Pero como está diciendo Ey, es irónico Que todo lo que griten No entiendan de qué carajo hablás Porque esa es la posta Ey, estoy tirando flow La verdad que vos sos terrible bosta Toda costa No te quiero rapearme Vos sos por moda Por eso te dejo la boca rota Me dejás la boca rota Pero yo te enseño hoy Con todas las claves Preparate hoy Que te viene un martillazo Eso es un MC Hammer ¿Qué querés que te diga, broda? Hoy te voy a rematar Sé mucho más, broder Yo craño todo esto en los días No me podés ganar Ey, pero que me estás diciendo La verdad que en esto Yo le estoy pegando ese clap Se viene el martillazo Y un juez dictando Que vos estás vendiendo mentira en el rap Y eso acá no me copa Porque esa es la plaza Hay que respetar Lo que es rap verdadero Perro, como cancerbero a representar Como cancerbero a representar Pero te tuviste que matar Para que todos te recuerden Y de esa manera Te vuelvas inmortal Que me querés ganar Que me querés hablar Yo siempre es sincero Sos cancerbero Sí, porque todos se cuelgan de tu fama Y te sacan el cuero ¡Tepo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para TAC!